La estatal Empresas Públicas de Medellín puso en operación comercial el proyecto Nueva Esperanza, parte del sistema de transmisión de energía de Colombia. Cundimarca, incluida Bogotá, el norte de Tolima, Meta y Guaviare, en el centro oriente de Colombia serán los cuatro departamentos beneficiados. El gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño de la Cuesta, indicó que con esta nueva infraestructura, 12 millones de personas podrán recibir la energía de otras regiones del país para atender sus necesidades de crecimiento, sin riesgo de racionamientos o apagones en los momentos de mayor demanda. La construcción, distribuida a lo largo de 21 municipios del Central Departamento de Cundimarca, demandó una inversión total de unos 150 millones de dólares. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.